No cabe duda de que uno de los vitorianos más famosos, aunque lo fuera de adopción, fue Heraclio Fournier, el cual con sus excelentes barajas ha popularizado el nombre de la capital alavesa por buena parte del mundo. Su empresa, fundada ahora hace 100 años, está considerada como ejemplar. Los dibujos y respaldos de sus naipes son inimitables. La empresa posee un interesante museo en el que se exhiben cerca de mil colecciones de diversa procedencia. Los naipes forman un pequeño mundo con vida propia. Su origen es inseguro, quizás se remonte, al menos en Europa, al siglo XIII. Una baraja heráldica, Oros, Italia, Copas, Germania. Espadas, España, y Bastos, Francia. Baraja taurina, Oros, Ganaderías. Copas, Picadores. Bastos, Banderilleros. Y espadas, los espadas, naturalmente. Baraja métrico decimal, destinada a popularizar este sistema en España y países hispanoamericanos. Baraja constitucional promulgada en recuerdo de las Cortes de Cádiz. Baraja italiana. Y he aquí, una pintoresca baraja política. Baraja política. Baraja